Y esta era un día re normal, todo bien, el tema de Radiohead está buenísimo, es re simple, es increíble que un tema de Radiohead sea tan simple, la verdad que está buenísimo hacer estas cosas porque es medio tirar abajo un par de mitos, me parece. Mientras hacía en la cocina del stream, me llega a último momento ese WhatsApp, siento y abro y veo dos videos hermosos del señor Mariano Otero, que aparte me había dicho, che, estoy medio hasta las bolas de laburo, no voy a llegar, pero me puso que temazo, viste como que le picó, le picó y fue más que él yo creo y dijo sí, y aparte es un generoso, un lindo total y nos mandó dos videos que no tengo ni idea que hay adentro pero debe ser toda magia pura, gran compositor, gran músico, gran arreglador, sabe de armonía una pila. Este tema de Radiohead de 1995, del disco de Benz, la tonalidad es la mayor, la armadura de clave de La mayor es Fa, Do, Sol, están sostenidos, y eso nos da que tenemos un primer grado La mayor, Si menor, Do sostenido menor, Re mayor, Mi mayor, Fa sostenido menor, Sol sostenido menor, 7 bemol 5. Que no lo vamos a usar porque nunca aparece, le mandamos un besito. El tema no va a tener intro, pero va a tener una particularidad bastante hermosa que La Melo empieza en el segundo compás. Bueno, tenemos una A que hace dos compases de un primer grado, que ahí tenemos el La mayor, dos compases más de Fa sostenido menor, 7, con una última negra donde hace el Mi para ir al Re, sus dos, que después va a ir un La, después va a ir un Re, sus dos, de vuelta, dos compases. Y decime que hablábamos hoy del Fa sostenido menor, 7, que pasa una especie de suerte como el tema de Tambiónica, que es como un La con bajo sostenido. Sí, digo, teniendo en cuenta también que Radiohead compone desde la guitarra, no solamente, pero sabemos que compone desde la guitarra mucho, si vos tenés este La mayor de la guitarra, lo voy a sacar con estos tres dedos, y yo decido ponerle el bajo acá en Fa sostenido, esto a su vez está formando un voicing muy conocido para los guitarristas que es Fa sostenido menor 7, un acorde trasladado a cualquier de la guitarra que tiene tónica en sexta cuerda, entonces si vos venís haciendo esto y le agregás ese bajo, digo, en definitiva, por como viene la canción que venís escuchando La, se escucha como La con bajo en Fa sostenido, que en definitiva es un Fa sostenido menor 7, porque si siempre tenemos presente que la armonía es la superposición de voces, no importa cuál sea el cifrado, da lo mismo si le decimos La con bajo en Fa sostenido o Fa sostenido menor 7, ahí se están superponiendo esas voces, decirle como quieras, digamos, pero la armonía es mucho más que un cifrado, y eso es lo que está pasando ahí. Para mí las partituras siempre son una información visual, yo puedo mirar una partitura y ya saber a qué me voy a enfrentar, y ya desde lo visual veo la distribución de dónde está la melodía, dónde descansa la melodía en las notas largas, digo, en los segundos cuatro compases ves que la melodía descansa sobre esa blanca, que es el descanso, los primeros cuatro, y tiene ese pick-up para volver a resolver en el compás 2, entonces se mantiene esa idea de que había algo del compás 2, como... Total. Y después un espacio en el medio y un pick-up, que es para la segunda vez ese pick-up, no es para la primera, que es el que te lleva al estribo, y cuando mirás el estribo también vean que la melodía parece como si fueran, no sé, como cagaditas de paloma así de veces en algunos lugares. Bueno, acá sabemos porque lo dice él, como que él tenía primero la melo y después le puso palabras, y a veces te encontrás con que el tipo tiene todo, Bob Dylan, viste, que tiene toda la poesía y después la lleva a la canción. Acá se ve la melo, acá ves como el ADN de la melo. ¿Qué sonido es el de las chapas que hay atrás? Hay que llamar al doctor Tommy Hefner. Hay que llamar al doctor Tommy Hefner. Y luego cuando entra el estribo, entra el sí menor, que es el segundo grado, o sea que salir de un rec, que es un cuarto, para entrar a un estribo, que es segundo grado, es misma área funcional, y quedarte haciendo segundo, primero, es quedarse haciendo área subdominante, área tónica, que es el reposo, el primer grado. A ver, tengo el audio de Tommy. La posta no te la puedo decir, pero yo creo que no es un cinte, creo que es un órgano, o en todo caso puede ser un melotrón, incluso el órgano de melotrón, o sea, el audio de órgano del melotrón, pero, sea lo que sea, tiene mucha river, obviamente, y creo que también hay un roo desde fondo, haciendo otra melodía, pero para mí no es un cinte. Y si es que es un cinte, es un ondas martenot, pero todavía no lo estaban usando en ese momento. Qué grande shout-out para Tomás Hefner, que lo tienen de los videos de YouTube que he subido a mi canal, y nada, una persona que amamos mucho con Candy, bueno, ahí está la data. Es un tema de radio, yo cuando encontré este tema de radio, lo saqué y dije, pero loco, son cuatro acordes, así, tipo, primero, sexto, cuarto, segundo, primero. Esta partitura, esta partitura se regala, esta partitura se regala, tiene el libre acceso, la regalo, la entrego en honor a Mariano Otero, en todas las cosas que nos pasaron, todo, la partitura se regala. Clarísimo lo que está pasando acá. Bueno, y ahí vemos cómo se queda sobre esa última C, tirando sobre un segundo y primer grado, y todo lo que pasa sobre esos dos acordes, boludo, si vos me decís qué tipo de radiojet iba a ser tanto con dos acordes, va, yo cuando pienso en radiojet y pienso en analizar una banda así, obvio que tienen temas en 15 octavos, ya lo sé, y que tienen temas que tienen cuartos menores y bemol 6, ya lo sé, ya lo sé, pero cuando aparece un tema así, tan redondo, todo diatónico, todo adentro, todo perfecto y tan simple. Se emociona, ¿viste? Se emociona. El swing, boluda, mirá cómo se mueve mientras toca. Eso es Mariano Otero, eh. Se ríe, que bronca. Capoe. Es un ídolo, boludo Quiero un trigger de Mariano Otero Diciendo, qué temazo Hacés algo y decís, qué temazo Es demasiado, boludo Y ahora vamos con la parte 2 Que dice, es tan radiohead Esto que es tan Esto que es tan radiohead y tan lindo It was around Primero Muy radiohead Segundo Y primero Después Se queda ahí, de nuevo lo mismo Sexto Se de palo Cuarto No, perdón Hermoso Qué tipo, boluda Por favor Y aparte te dice Segundo Primero Qué Te amo, Otero Te amo Qué genio, boluda Qué genio Por favor Yo la vez que les recomiendo a todos Y a todas Es que saquen los temas No son muy O sea Y sobre todo si después Está el editado de YouTube Donde pueden ir a buscarlo Y darle like Suscribir y comentar Y compartir No, pero digo Pueden chequear ahí la data O sea Pero saquenlos de oído Sáquenlos No busquen No vean el video de YouTube Y después O si ven este video Dicen che bueno Lo voy a sacar No busquen los acordes Traten de sacarlo Y si se equivocan Nada Se equivocaron Y aprendieron Pero ponele Si te estaban ahora Medio cebados con el tema Sáquenlo Ahora ya Y vean lo que pasa Me parece que es lo mejor Que les puedo decir Acuérdense de todas las cosas Que decimos siempre acá Que es un poco lo que En dos minutos De 45 segundos De un video de Mariano Otero No prescinde De decir Segundo Primero Quinto Que va al cuarto ¿Se entiende? Porque esa es la forma Que tenemos de pensar Y eso es un poco Lo que con Fran Queremos transmitir Que es Cuando estén tocando Este tema de radio Acuérdense Que es el primero El sexto Una pasada cortita Por el quinto Que siempre decimos Que es la tensión total Y cuarto Área subdominante Y después ese segundo Primero Que era área subdominante Área tónica Pero con el segundo En vez de con el cuarto Que todas esas cositas Se te van haciendo Como un cimiento En la cabeza Y cuando las estás tocando Empezás a reconocerlo Por eso Y eso es como Que te abre un portal Como a la composición Al entendimiento De la armonía Que se lleva Muchas cosas O sea Es como Es otra forma De escuchar Yo pienso Que cuando analizo Armónicamente Estoy escuchando De otra manera No lo pienso cerebral Para mí es escuchar De otra manera Siento que es escuchar Y está piola Vengan a los stream La pasamos re bien Es muy divertido Y cualquier cosa Saben que me pueden preguntar Lo que quieran Ahí en el grupo de Whatsapp O en mi Instagram Lo que quieran Está todo bien Lo importante Es que la información Se comparta Y que después Cada uno vea Lo que pueda hacer con ella No me sirve de nada A mí no No compartir la información No me sirve de nada No, no hay que anotar La información Mirá a Mariano Otero Como te dice Te toca el tema Y encima te dice Quinto para ir al cuarto Y esto que está en Radiohead Qué temazo Chao boludo O sea Ese es el análisis del tema Gracias Son lo máximo Gracias Ese es Guami Vamos el Guami Chao gente Gracias Escriban a Whatsapp A las redes Me va Hagan un clip de esto Por favor Son diferentes generaciones ¿No? No sé Le hice unos dibujitos al mío Con el cuarto No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.